Mañana vamos a saludar a nuestro amigo Sergio Savoy como candidato a intendente, ¿no Sergio? O precandidato, buen día. Buenos días Juan, a vos y a toda tu audiencia. Hoy yo más o menos sería precandidato porque candidato a intendente es cuando ya tenés las listas cerradas, cuando ya estás en el juego de lo que van a ser estas elecciones. Hasta el 22 somos precandidato todos, no hay uno que sea candidato. Pero después del 22, cuando estén presentadas las listas, ya sos candidato a intendente directamente, ¿no? Está bien. Siempre dijiste vos que todavía no hay nada definido, eso siempre lo decís. Ahora más que nunca, ¿no? Hoy está muy... yo te digo definido a nivel local, a nivel nacional y a nivel provincial. No hay definiciones, todos sabemos dónde queremos estar, qué es lo que queremos hacer, pero bueno, dependemos de... no somos vecinalistas porque si fuera vecinalista ya tendría la lista armada, presentado todo como para... o todo preparado para presentar el 22 de junio, que es el cierre de lista, que yo pienso que se va a extender 4 o 5 días más, así que no va a ser tampoco el 22. El 22 es cuando se empiezan las peleas, ¿no? Que me dejaste afuera, que no pude entrar, que no fui, que esto y aquello. Entonces, por ahí se tiran 1 o 2 días más. Pero bueno, el cierre ya está... que va a ser el 22, así que esperaremos hasta ese día, ¿no? Apurarlo, no tener nada. Uno ya tiene en mente un montón de cosas, como proyectos, como para armar la lista, como... Hay gente, hay mucha gente, mucha gente humilde, mucha gente de trabajo que... Yo quiero que estén acompañándome y que estén dentro de la lista y que estén dentro del local y que estén caminando las calles, pero hoy no podés comprometer a mucha gente porque no sabés cómo se va a terminar cerrando lo que va a ser este frente amplio que quieren armar y que, bueno, todos tenemos que poner un granito de arena para que vuelva nuevamente el justicialismo. Ya anoche lo han demostrado lugares como San Juan, con una alianza, un trabajo impresionante, lo que fue el presidente del partido, Luis Gioja, que armó un frente que fue solamente ayer y vos fijate lo que fue, lo que fue Misiones también. Se está armando algo sin mezquindad para poder llegar a ganar. La mezquindad va a ser para hacer enfrentamiento, para no ganar. Y yo pienso que si esta gente lo sigue gobernando 4 años más, no lo vamos a perjudicar nosotros y no vamos a perjudicar a la gente. Así que tenemos que aflojar un poquito. Yo pienso que los grandes tienen que dar lugar, tienen que ceder, como ha cedido. Yo pienso que le demostró la expresidenta, le demostró a todo. Yo pienso que el que no quiera hacer algo de eso ya no debe estar dentro del justicialismo porque si una expresidenta con la cantidad de votos, porque es la que más mide hoy a nivel país, dio un paso al costado, se dio para poder llegar a cerrar un frente, yo pienso que la provincia y los municipios que tenemos gobernando el justicialismo para que sigan gobernando, porque después no lo echen las culpas a los que nos vamos, que culpa de nosotros se perdió. Es culpa de ellos que a veces no han cerrado, no han abierto las puertas para nuevas incorporaciones. Yo pienso que hoy se está trabajando mucho con mucha gente nueva y bueno, va a ser así. Es lamentable a veces cuando tenés que llegar a último momento, cuando ya los lugares como Capitán Sarmiento, San Antonio, Arrecife, que nosotros conocemos que son lugares chicos, ya tendría que estar casi todo cocinado. Sergio, yo escuché que decían que los intendentes que están actualmente perteneciendo al justicialismo, como en el caso de Capitán Sarmiento con Ostoic, no iban a tener internas. Eso habla que si eso se cumple, vos no podrías participar dentro del justicialismo con una interna a Ostoic, pero sí por ahí por fuera. ¿Vos tenés alguna información de esto? Yo tengo información, información que yo le pregunté, porque una de las personas que más me dijiste fuiste vos, bueno, después lo escuché por todos los medios, yo llamé a los lugares que te voy a llamar, no van a tener internas los intendentes, los intendentes que hagan lo que hizo la ex presidenta, no los intendentes cerrados. Los intendentes cerrados van a tener internas y la van a tener porque hay una, se va a hacer la interna. Porque si los intendentes que están cerrados y que se piensa que son ellos y que toda la vida quieren seguir gobernando y que toda la vida quieren que los sigan acompañando y que vos mirás todo de afuera, vos fíjate lo que ha tomado la nación, la nación, porque es lo único que hoy por hoy está cerrado, provincia también, hoy no está presentado oficialmente, pero ya tenemos la fórmula, que es muy buena fórmula también. Kicillof Magario. Kicillof Magario, bueno, ahí está Sergio también peleando para que Kicillof Magario abra las puertas y si abre las puertas no va a haber internas, pero va a pasar lo mismo, y si no va a haber internas. Son todas mentiras esas que no va a haber internas los intendentes, son todas mentiras, que averigüen, que entra a las páginas de la política, a la página de tener muchas revistas que están como la Tecla, Política, Agencia Nova, todos están diciendo lo mismo, los intendentes que no bajen, que se quieran seguir manejándose solos, van a tener internas, o si no es como decir, una colectora que no le sirve a nadie, porque no le sirve a nadie tener una colectora. Así que bueno, esa es la definición y el trabajo que se está haciendo hoy a nivel nacional, provincial y locales. ¿O estoy, estaría dentro de los intendentes cerrados, digamos? Yo pienso, todavía nunca lo llamamos, ni él me llamó a mí, ni yo lo llamé a él, pero bueno, eso el otro día me dijeron que van a tener un llamado, y bueno, hay gente que va a hablar y va a negociar, yo no me siento a hablar y a negociar porque yo ya tengo la idea que va a ser, entonces prefiero quedarme... Que estoy yo a decir que no. Bueno, prefiero quedarme en mi lugar y bueno, y si hay interno hay interno, y si hay que ir por fuera, se va a ir por fuera, pero vamos a tratar de que se pueda unificar, son ellos los que tienen que aflojar, como aflojó la ex presidenta, Juan, con un 30, la que más mide a nivel país, la que más mide, porque no tenés otro partido político en la Argentina que esté midiendo como mide Cristina, y tuvo la... de decir me bajo y bueno, subir a otra persona, entonces... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que Ostoi se baje? No, nunca vamos a pedir que Ostoi se baje, jamás, jamás, yo no voy a pedir jamás que Ostoi se baje, yo, si Ostoi no acepta lo que por ahí llegan a pedir las autoridades de arriba, como Sergio Berni, que es el que yo estoy trabajando hoy, o no sé, o gente de Tigre que también está armando las listas, que son los que están negociando, se jugará una interna o se jugará por fuera, pero yo no voy a pedir jamás que Ostoi se baje, jamás, jamás. Para que evitar la interna, tu grupo, Sergio, o alguien de tu grupo, tendría que integrar la lista de Ostoi, ¿eso es lo que se puede llegar a negociar? ¿Que Ostoi ceda algún lugar para alguien de ustedes? Eso es lo que se va a charlar, lo que se va a hablar, hoy, hoy estamos jugando interna, según Sergio, el mensaje que me mandó último el día de la semana, hablamos todos los días casi, el último mensaje que mandó Sergio Berni hoy está, hoy se sigue hacia adelante, se va adelante, se va a jugar, también hay 20 y pico partidos que habilitaron. Anoche se estaba hablando de que van a habilitar las listas enganchadas, puede ser que vaya, lo estaban tirando, que puede ir hasta Maza con Vidal, puede ser que jueguen a nivel nacional y a nivel provincial, que la lleve enganchada ella, o puede ser que vaya Maza con Kicillof, son cosas que van a tener que manejar las autoridades de arriba, porque nosotros no podemos sentarlo a que me ninguné, ya estoy cansado, entonces prefiero a veces jugar, o jugar bien, o ya le dije a los chicos, si lo que los ofrecen no los sirve, los vamos todos a casa, y esperamos dos años más, yo no voy a arreglar para mí solo, yo tengo un grupo muy lindo, un grupo grande, de mucha familia, todos los días gente te apoya, te dice cosas, o yo estoy en un lugar público, hoy a la mañana nomás ya fueron 3, 4 personas que van, te felicitan, te saludan, y dicen que vaya hacia adelante. Yo con eso no sé, no le voy a hacer patas para decirle nada, porque yo tengo un montón de gente, como muchos que chapean, lo han chapeado estoy, diciendo que tenían 2.000 votos y han tenido 100, entonces eso a mí no me gusta, yo siempre cuando me siento con un funcionario, el primer día que me senté con Sergio Berni en la quinta de él, acá en Lima, yo lo primero que le dije, yo jamás, jamás, le mentiría a un político, a un político de arriba, porque eso iría a chapear de que tengo 1.000 votos, de que tengo 500, de que tengo 200, son todas mentiras, no sabés los votos que tenés hasta el día que terminen las elecciones, yo le podía decir a usted que tengo 1.000 votos, y le juego un interno y saco 500, entonces esas son las mentiras que por ahí se la comen, que han tenido, que la política parece que sirve, ir a decir arriba, no, tengo 50.000 votos, y mentira, tenés 1.000 votos, después terminás sacando 400 votos, entonces eso es lo que a mí no me gusta, ir a mentir, pero yo sé que tengo un apoyo muy importante dentro del pueblo, he ayudado, he trabajado mucho con la gente, nunca he dejado de trabajar, por eso yo me enojo con muchos políticos que terminaron la elección, la elección pasada, o la anterior cuando fue candidato a intendente, y cerraron las puertas de los lugares hasta el día de hoy, y nunca le hicieron ver, y yo jamás, yo cerré las puertas, pero vos sabés que yo trabajé toda la vida, y voy a seguir trabajando para la gente que más necesita, yo tengo todos los días 5 o 6 llamados de gente que necesita cosas, y hoy se lo estoy diciendo, muchachos, hoy no puedo, no hay, como antes yo llamaba a desarrollo, o llamaba a pergamino, y conseguía las cosas, hoy no hay, pero la gente sabe que yo siempre estoy, y si llego a ganar, y si llego a estar adentro, como lo que a mí me gusta, saben que yo voy a estar, y voy a luchar, pero más que nunca, porque vos vas a llegar a la casa, y lo mejor que voy a visitar las casas, yo voy, y por ahí hay mucha gente que me llama, pero que vas a ir, si cada persona que te llama, es porque necesita algo, ir a mentirle, como le mentieron en la última lesión, sentarme a decirle, si te lo voy a hacer, y después me voy a borrar, si no sabés cómo voy a llegar, entonces por eso, sería bueno, una buena negociación, unir el peronismo en Capitán Sarmiento, y bueno, ver cuáles son las, y si no ir todo a una interna, yo siempre lo digo, yo voy a ir a una interna, si tengo que ir a una interna con los todos, con cualquiera de acá, y pierdo, yo soy el primero que voy a tapar la puerta, saludándolo, y poniéndome a disposición, a trabajar, con mi equipo, y el que quiera acompañar, que me acompañe, y si no estaré solo, pero voy a estar, acompañando al ganador, como corresponde, cuando vos decís que estás cansado, que te ningunen, Sergio, hablás de Hostoi, que no te da, el lugar que vos, siempre te gustó, y que considerás, que podés ayudar a la gente, de que es desarrollo social, si, cuando te digo eso, a mí siempre me gustó, lo que es desarrollo social, Capitán Sarmiento, está en contra, mal manejado, no le echo las culpas, a las chicas que trabajan, ojo, porque las chicas, yo las aprecio, las quiero un montón, yo pienso que la cabeza, está muy mal atendido, lo mismo que desarrollo social, acción social, de lo que es, el hospital, no puede ser, que la persona, se tenga que enfermar, en un horario de la mañana, o en un horario de la tarde, y a la noche, olvídate, yo pienso que, la acción social del hospital, tiene que estar abierta, a las 24 horas, o ponerle, que no esté la persona ahí, pero que esté dispuesta, cuando llega una persona, que realmente necesite, estar dentro del hospital, para poder solucionar el problema, después que me diga, por ahí, me juegan en cosas, que a mí me gustan, que no te aceptan, o yo he tenido mucho enfrentamiento, por ahí, con las autoridades locales, porque siempre le he caminado atrás, nunca me he quedado al costado, ni le he ido adelante, siempre he caminado atrás, y he tenido mucha suerte, y hoy yo tengo un buen trabajo, no es que por ahí, uno quiere estar adentro, para decir, bueno, tener un sueldo, no, yo el sueldo, gracias a Dios, tengo muy buen sueldo, que no lo gano, en ningún lugar, de lo que es, los lugares municipales, pero si yo tengo que bajarme, a ganar un poco menos, para ayudar a la gente, yo lo hago, yo no tengo problema, pero bueno, nunca he tenido la suerte, nunca te han llamado, vos sabés que está todo mal, no podés trabajar, tres meses, antes de las elecciones, porque la gente, la agarra más bronca, entonces, ese es el problema, que hoy tenemos, Capitán Sarmiento, Capitán Sarmiento, hoy el peronismo, como es Capitán Sarmiento, que es muy peronista, hoy no tendríamos que estar pensando, si va a ser lo va a ganar, si lo va a ganar el otro, si lo va a ganar este otro, no, nosotros tenemos que estar, ya trabajando, de toda, todo el año, y sabiendo que cuando llegan las elecciones, tenés que salir a trabajar, y esperar los votos, que venga la gente, la gente sola va a ir, si vos estás continuamente, acompañándola. ¿No creés que, el consejo del partido justicialista, cuyo presidente es, nuestro amigo en común, David de Felipe, tendría que llamar a una reunión, yo creo que sí, por eso te pregunto a vos, a una reunión, y decir, bueno muchacho, las condiciones son estas, vamos a tratar de no pelear, no insultarnos, si es que hay interna, de tratar de... Yo pienso que ya tendría que haberlo llamado, la semana pasada, o la otra semana, están llamando a todos los partidos justicialistas, lo que pasa es que el partido justicialista, Capitán Sarmiento, no existe, yo estoy en un área, que si yo no tengo apoyo, y no tengo, para entregar, cosas, andar recorriendo, y hacer cosas, que voy a ir a la casa de la gente, a preguntarle qué necesitar, hoy no se puede ir a la casa de la gente, a preguntarle qué necesitar, tenés que ir con la solución, de lo que está pasando, todos sabemos, Capitán Sarmiento es cuadradito, entonces el consejo del partido no existió, no existe, mirá que yo tengo una relación, muy buena con David, pero no existe, son cosas que no existen, es lamentable, porque si vos te tomás, la responsabilidad, de ser, presidente de algo, tenés que tener la responsabilidad, de cuando estamos cerca de una elección, de poderlo, de llamar a los compañeros, y es como vos decís, sentarnos a hablar, sentarnos a charlar, cuando se estaba peleando la, la lista del consejo del partido, se hicieron un montón de reuniones, fueron las únicas reuniones, que se hicieron, después se hicieron dos más, y después cuando vos ibas, y vos veías que había gente, que te querían diagramar, cómo tenías que hacer las cosas, a mí se me enojaron una vez, porque yo repartí cosas que traje, que nada que ver, el consejo del partido, nada que ver, lo había traído del consejo del partido, lo había traído, porque lo había conseguido, guardapolvo, no me acuerdo qué cosa eran, y las sabía repartir, pero, el consejo del partido no existe, entonces pido, pido hoy públicamente, que el presidente del partido, llame a una reunión, así sea, que vayan cinco o seis, pero que los explique, cómo se está manejando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, si el intendente, va a llamar a todos los que vamos a hacer una lista, o estamos para estar en política, sentarlos a charlar, y es como, pues sí, sentarlos a charlar, y el día, el día de las elecciones, yo ayer lo escuché, al gobernador de Salda, el gobernador electo, ¿sabés lo que hicieron? Lo que yo estoy pidiendo, el primer día que me senté en los medios, a hablar de la política, sentarnos, se sentaron, el día anterior, para diagramar lo que iban a ser las elecciones en Salda, en Tucumán, se sentaron todos los partidos políticos, no hubo, no hubo, distensión de nada, todos los partidos políticos que compitieron ayer en Tucumán, se sentaron el día anterior, para diagramar lo que va a ser la elección, y salió una elección bárbara, entonces, acá, tenemos que hablar con el presidente del partido, y decirle, que arme la reunión, para poder definir qué es lo que va a ser, Claro, y además, para mantenerlos a ustedes informados, de lo que se habla, más arriba, ¿no? Porque ustedes, cada uno tiene su línea, dentro del justicialismo, y vos tenés tu gente arriba, pero, el justicialismo es mucho más amplio, que una línea, para conocer cuáles son, las novedades hasta ahora, si se puede hacer interna o no, porque, vos manejás lo tuyo, pero, probablemente, el partido justicialista, maneje por ahí otra información, ¿no? Mira, lo que manejamos nosotros, es directamente, de lo que se sale, se está hablando, porque, Sergio, te habla como yo hablo con vos, la gente de Tigre, Alejandro Arrúa, Negro Oliva, el que salió el sábado, hablamos como, si tuviéramos, ya todo, todo, todo lo que va pasando, se está hablando, también con el, el candidato a, a senador, por la sección, con Mario Almirón, de la UOCRA, lo hablamos continuamente, lo hablamos con, un Julio Cavaleiro, que es de camionero, continuamente, y ellos están, ellos hablan directamente, están al tanto de todo, entonces, yo por ahí me informo mucho, todo por ahí, todo como va, cuando me dicen que va bien, ya directamente, el, el que va a ser referente, que va, candidato a gobernador, me dice, Sergio, dale para adelante, que está todo bien, y esto se va, no se sabe, se va a llegar a una negociación, o vamos a jugar, si los lugares, que no acepten, lo que nosotros, vamos a ir a, a plantear, se va a jugar, y después se acompañará, o te acompañarán, en caso de ganar, la línea de ustedes, o te acompañarán, pero bueno, no te dan muchas posibilidades, para que gané, pero guarda, que puede ser una sorpresa, no, es un riesgo, tu primera presentación, como candidato, justo contra Ostoix, si se da la interna, yo pienso que, es un riesgo, político, y digamos, es, es difícil ganar, un interna actual, no, 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 yo te digo que, a mí, participar, ya estoy, contentísimo, luchar para ganar, todos salimos a la cancha, para ganar, pero sería, un logro, muy grande, muy grande, hacia mí, y hacia el equipo de trabajo, ganarle a un intendente, con cinco mandatos, después sobre lo laboral, Ostoix, tuve una posibilidad, de hacerme echar, y no me pude echar, cuando, entró este gobierno, me plantearon que, a los quince días, me echaban de lancé, y se va al gobierno, y no me echaron, así que tengo muy buena gente, que me defiende, saben lo que yo trabajo, saben lo que yo hago, por ahí, el otro día lo hablamos, con gente, con el que anda para todos lados, con Marquito Di Palma, y, y a Marquito se lo dije, en el acto que hicimos, en el Coindependiente, a veces no sos, la persona, que, por ahí, piensan en tu distrito, porque, Marcos Di Palma, yo pienso que tiene más, gente que lo acompaña, en Capitán Sarmiento, que en Arrecife, que es él, y ha hecho mucho, porque es verdad, y te lo dice, mucha gente de Arrecife, y por ahí, a mí me pasa lo mismo, por ahí la gente, te ningunea, o, te trata, de cualquier cosa, pero, uno a veces sigue para adelante, y es, y es difícil a veces, estar en un lugar político, porque yo siempre digo, los políticos somos, por ahí, muy cuestionados, pero el día que se necesita algo, levantan el tubo, y te llaman un político, siempre, siempre, no es que lo hacen, ahora, siempre, entonces, te vuelvo a repetir, enfrentaros, estoy, es un logro muy grande, muy grande, ya, ya se cuenta que gané, cuando salgo a buscar los votos, y si pierdo, lo estaré acompañando, como debo acompañarlo, pero, con una condición, es decir, enfrenté a un intendente, con cinco mandatos, con todo el equipo municipal, el aparato municipal, que hoy, importantísimo, y, y bueno, y esperar la próxima lesión, a mí, yo tengo la, a mí el que me habla mucho, es el intendente de Malvinas Argentina, y llegó a ser intendente, de esa manera, perdiendo, dos o tres lesiones, bajándose, cinco o seis veces, y perdiendo, dos o tres lesiones, y ganó, por un punto, y la segunda lesión, porque él decía, todo lo, la idea que él tiene, la tenemos, yo pienso que, que es, la idea que tenemos todos, él tenía una idea, de trabajar mucho con la gente, caminar las calles, andar, la segunda lesión, la legislativa, la ganó, por el 74%, y ganó por un punto, la de intendente, pero él, hizo lo que cumplió, cuando le hacían las notas, cuando él caminaba los barrios, cuando se sentaba con la gente, le decía lo mismo, que yo le digo a la gente, hoy no te puedo ayudar, pero si gano, queda tranquilo, que va a ser el primer lugar, que va a estar, y de esa manera, ganó por un punto, la elección de intendente, y gana por el 74%, la elección de legislativa, entonces te puede dar cuenta. Sergio, una más, a nivel nacional, el justicialismo, el kirchnerismo, por un lado, está anunciando, o queriendo, que se haga un frente grande, de toda la oposición, para ganar, el gobierno de Macri, a nivel local, Estado estoy, con la fuerza, que todos sabemos que tiene, vos dijiste, cinco mandatos, no es para cualquiera, no te han llamado, de otra fuerza, para decir, vamos a unirnos, no dividamos votos, mientras más se divide, más le favorece al intendente, me ha llamado, está todo abierto, está todo abierto, para juntarnos, para hablar, para charlar, pero guarda con los kioscos, que se abren, para presionar, para apretar, yo tengo un kiosco, como lo dicen ellos, ojo, yo tengo un local abierto, pero todo el mundo, te dice el kiosquito, yo tengo un local abierto, que lo voy a trabajar, y voy a trabajar con mis ideas, no para abrir un local, para ir a presionarlo, como te digo, a usted, si a él le gusta, y le interesa la propuesta nuestra, van a estar, pero yo no abro kiosco, no vengo a los medios, a decir cosas, para que después me llame, y mentirle, y decirle, que te voy a conseguir esto, y no conseguirle nada, entonces, el local que yo tengo abierto, es un local que va, con mucha gente buena, para adelante, y no vamos a enfrentar, a quererle sacar, con mentiras a nadie, yo pienso que estoy, sabe bien, lo que yo hago, lo que yo doy, todos saben bien, y bueno, si se quieren juntar, yo no tengo drama, los juntamos, ya hemos charlado, con algunos, precandidatos también, y bueno, de ahí armaremos una fórmula, que se acerquen, los invito, y los sentaremos a charlar, yo no, no es que uno, está dispuesto, a estar sentado ahí, y no negociar con nadie, porque yo pienso, que tiene que volver el peronismo, si no vuelve el peronismo, va a ser terrible, para todos, no solamente, que va a perder, el pueblo, vamos a perder todos, bueno, acá está el peronismo, o estoy, bueno, pero, tiene que hacer una muy buena alianza, para seguir manteniendo el mandato, tiene que hacer una alianza, si no, después que no se, arrepientan, porque, yo soy una persona, que yo no le quiero dar nada a nadie, y te llevo opuesto a todo, no, yo pienso que hoy, la gente que tiene al lado, tiene que salir a hablar, la gente que le arma la política, no se la crean, porque yo por ahí hablo con algunos funcionarios, se piensan que, que están, que ya está la elección ganada, que ya son nuevamente, que el 10 de diciembre asumen, ya están preguntando, cómo se van a hacer, a dónde van a asumir, a dónde van a hacer la fiesta, y no es así, no es así, y después, ese va a ser un castigo muy grande, desde la provincia, desde la nación, que después no vuelve más, yo pienso, que Oscar con la trayectoria que tiene, de cinco mandatos, no se va a dejar, terminar mal, terminar perdiendo una elección, yo pienso que lo tiene que analizar muy bien, como peronista, y yo te digo la verdad, yo siempre lo digo, yo con usted tengo, una excelente relación personal, a veces tenemos, algunos enfrentamientos políticos, porque, yo lo conozco, y vos cuando planteas las cosas, de lo que está pasando, a nivel pueblo, a nivel Capitán Sarmiento, con el tema de la salud, con el tema de acción social, con el tema de las calles, con todo eso, no es que uno le dice, para pelear y para decir sacar, se lo está diciendo, porque lo está viendo, y yo camino mucho el pueblo, y la gente te dice muchas cosas, que a mí me da, me da no sé qué, a veces cuando yo salgo de un lugar, que te está diciendo cosas, decir, ¿por qué no me podía sentar y decírselo? para ver si lo cambia, pero yo sé que, me siento, no te dan bolilla, y no los cambian, yo no sé si es, el intendente, o la gente que por ahí tiene al lado, porque por ahí, no le echemos toda la culpa al intendente, bueno, pero, la firma es del intendente, la responsabilidad es de él, pero ojo, que el intendente por ahí, no puede andar todo el día, caminando en el pueblo, todo el día sentado en los barrios, no sabe cómo se están manejando las cosas, porque hay muchas cosas, bueno, pero tendría que saberlo, tendría que tener gente que, lo que pasa es que, él lo sabe, con los funcionarios, no es que él lo sabe todo, y el funcionario le puede llevar, decir, ¿cuántas veces le han mentido por el arreglo, de las calles, o algo, a tiempos atrás, cuando yo estaba hablando de él, le decían, sí, Oscar, ya la arreglamos, y iba y miraba, y las calles no estaban arregladas, entonces, ojo que todos también, no tenemos que echar las culpas, a una sola persona, porque para eso, Pancho, ¿qué te hacía? ¿vos te acordás lo que era Pancho Álvarez? Sí, por supuesto. Pancho Álvarez, vos iba y le decías, Pancho, tengo un problema de salud, listo, andate a ver el director del hospital, que para eso le pago, te decía, tengo un problema de calle, andá a ver al director del corralón, que para eso le estamos pagando, yo pienso que, eso es el trabajo, que se tiene que hacer, en Capitán Sarmiento, no ir todo, 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 hablar con el intendente, lo que pasa es que vos llegabas al intendente, ¿por qué? Porque yo llamo a la gente, para que diga, mirá, tengo un problema acá, de, de, persona que, qué sé yo, que necesita un remedio, y si no lo conozco, y hoy no se puede hablar, ¿a quién lo voy a llamar? Nombrame a quién puedo llamar, entonces uno que agarra, tiene el teléfono del intendente, yo lo he llamado a cualquier hora, y cualquier día, y me ha atendido, yo lo llamé el 25 de mayo, que él podía estar disfrutando, en un lugar, me atendió, y después se solucionó el problema, pero, ¿por qué? Yo no tendría que haberlo llamado, por un caso de enfermedad, me llamaba al director del hospital, pero si me están diciendo, que no le dan bolilla, es como si yo llamo, ¿quién es a vos? Entonces, uno que tiene una relación, más o menos bien, lo llama por teléfono al intendente, y le dice, mirá intendente, está pasando esto y esto, y lo solucionó, pero vos no podés estar llamándolo, por un arreglo de calle, porque a una persona le falta un remedio, tienen que estarlo funcionando, porque yo te digo que hay muchas cosas, que al intendente se levanten las manos, para eso le están pagando a los funcionarios. Bueno, Sergio, yo te agradezco por haber venido, obviamente vamos a seguir conversando, falta todavía para el cierre de listas, así que, bueno, te agradezco por, por estos minutos que dispensaste para nosotros. Falta todavía, pero te quiero decir, el día sábado estuvo, que no se crean que va a venir a trabajar, porque no, no necesita venir a trabajar, estamos armando el proyecto de seguridad, la persona que vino es experto en seguridad, ha estado en países, en Alemania, ha estado por todos lados, haciendo cursos de seguridad, fue el que, el que colocó las cámaras en Bolívar, las cámaras que únicas, en todo el país, así que ya estamos armando lo que es el proyecto de seguridad, pero vamos a ir armando despacio, lo que es el tema vivienda, para todas las clases de familia, no solamente para el que puede pagarlas, sino para el que hoy, no puede pagar una vivienda, vamos a armar un montón de proyectos, pero proyectos viables, no mentirosos, porque los políticos, saben lo que hacen, hacemos, pero yo hoy, quiero, no quiero hacer eso, mienten, hacen cosas inmensas, te van a hacer un puente, te van a, a pavimentar las calles, te van a hacer 50, 60, 100 cuadros de pavimento, te van a armar esto, te van a armar aquello otro, y son todas mentiras, porque cuando llegan al municipio, no saben con quién te encontrar, por eso tenés que armar proyectos, que sean viables, que sean, que vos digas, bueno, el 10 de diciembre entras, y podés tratar de trabajarlo, y solucionarlo, no decirle a la gente, barbaridades, para que te vote, cuando después, ha pasado, ha pasado en Sarmiento, lo pasó a nivel nacional, lo pasó a nivel provincial, entonces, se están armando proyectos, muy lindos, para que la gente, y tranquilos, no cosas inmensas, tanto como armar cooperativas, las cooperativas, la van a tirar todos los candidatos, porque las cooperativas, va a ser una salida laboral, para Capitán Sarmiento, para muchísima gente, que no tiene laburo, y más las mujeres, hoy las mujeres, son las que más, están necesitando laburo, en Capitán Sarmiento, y no hay un laburo, para la mujer, no la podés mandar, a trabajar via al mani, ni a trabajar de ayudante, de albañil, no, porque no les da, no, entonces, no podés, vos sabés que se está armando, se está armando la bucla, la está armando eso, se está armando con, con muchas cosas, para que la gente, ya en San Pedro, trabajando, en, en una ruta, en muchos lugares, me dijeron que para el lado de Brasil, que han tomado mujeres también, pero armar proyectos, que la gente leen, no mentirosos, porque son mentirosos, vamos a decir, la verdad, son mentirosos, acá, Sarmiento es chiquito, y sabemos cuáles son las necesidades, vivienda, trabajo, y después seguir trabajando, y después seguir armando, pero, a qué intendente que entre, no le va a gustar, 650 cuadros de pavimento, o 100 cuadros, 50 o 20, pero, cuando vos llegues, no decíselo ahora a la gente, y después sigue con el bar, y la tierra, entonces, por eso estamos armando, cosas muy buenas, y ahora va a venir, el de vivienda, va a estar muy poco, lo que va a ser el de vivienda, también tengo, algo que, perdoname, estiré un poquito, Juan, el otro día estuve reunido, me invitaron a una reunión, de jubilados, impresionante, en Buenos Aires, más de mil equipos jubilados, estuve reunido, con el, esta persona, que trabaja en todo el país, con el tema de discapacidad, y tiene un poder, impresionante, bueno, va a venir a armar un proyecto, que también, para toda la gente, que las empresas, del Capitán Sarmiento, sí o sí, van a tener que tomar, gente con discapacidad, para, van a tener que tener, el cupo que se merecen, conseguir sillas de ruedas, conseguir un montón de cosas, tiene un poder, muy importante la persona, como lo ves así, así que bueno, vamos a estar armando, todo eso, y, y la gente, si te quiere creer, y te quiere votar, que te vote, y después bueno, va a quedar en manos de ellos, muchas gracias Sergio, gracias a vos Juan, gracias, Sergio Savoy, en los micrófonos, de CSO24 Multimedios,